¡Esas palmas! ¡Vámonos, cariñadores! ¡Ságan la cuñera! ¡Bien, mi favor! ¡Los hermanos de Culebra, empiezan a ir por delante! ¡Juegan la cuñera! ¡Súperla, Súperla! ¡Juegan la cuñera! ¡Eso, maestro! ¡Apaz en la fila! ¡Eso, eso! ¡Vámonos, cariñadores! ¡Con la silla, con la silla! ¡Valcales! ¡Cable al público, mando! ¡Cable al público! ¡Eso! ¡Apaz en la fila! ¡Valcales! ¡Vámonos, cariñadores! ¡Valcales! ¡Cable al público! ¡Valcales lejos! ¡Apaz en la fila! ¡Valcales lejos! que ha la presencia con la monta de arte y el nuestro y la mandanla todos los que nos llenamos ¡Que suele Santarita! ¡Que suele Santarita! ¡Que suele Santarita! ¡Bien! 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 ¿Qué le hace que no me desvanece los camponines? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!